hola cómo están mis amigos bienvenidos una vez más al nuevo vídeo de julia cani el día de hoy les traigo un platito que es muy facilito para preparar se llama el asadito camba lo que vamos a necesitar ya lo tenemos aquí sobre la mesa todo completo lo más importante es la yuca la carne y para poner a la carne molida tenemos pan molido la cebolla el tomate y tenemos la pimienta el aceite y que no puede faltar también un poquito de sal comenzamos lo primero que vamos a hacer es pelar la yuca aquí tenemos la yuca vamos a poner aquí a la canastita estamos empezando a pelar la yuca la yuca es facilito para pelar es de por si nomás se baja la cascarita ya hay que seguir nomás con un cuchillo así y hemos terminado de pelar la yuca aquí está vamos a lavar agüita vamos a echar aquí así si te hay que partir a 2 para que cuesta más rápido y esto voy a sobrar para rayar ya voy a sobrar para rayar en rayador y esto voy a meter a la ollita pero primero tiene que estar hirviendo el agua ni tomas vamos a enjuagar aquí tenemos la yuca bien lavadito ya y vamos a colocar a la ollita yo hago cocer la yuca sin sal nomás al final nomás pongo cuando ya está cociendo ya vamos a tapar listo listo y vamos a empezar a rayar la yuca en este rayador ahí está vamos a picar la cebollita en cuadraditos para poner a la carne molida así en cuadraditos bien finito tiene que ser aquí tenemos un ajito ya está bien peladito y vamos a picar igual en cuadraditos directamente aquí a la carne vamos a picar ahí está y ya hemos terminado de picar el ajo y vamos a poner la yuca rallada aquí a la carne molida ahí está y la cebollita más vamos a poner y vamos a poner un huevito ya y vamos a poner también la pimienta poquito y pan molido vamos a poner poquito nomás ya y vamos a empezar a mezclar porque mis manitos ya me he lavado ya biencito ahí está yuca rallada vamos a poner salcito ya pero vamos a aumentar un poquito más pan molido bueno mandamos saluditos para la gente allá en santa cruz estos días nomás ha pasado su aniversario muchas felicidades aunque atrasadito pero igual y vamos a hacer unas bolitas para reír en el aceite ya asícito estamos preparando no tiene que ser muy grueso tiene que ser delgado nomás para que cueste por adentro más ya ahí ya lo tenemos uno este platito se come allá en santa cruz allá en santa cruz en el camino de montero y apacaní ahí está listo vamos a echar el aceitito ya un poquito que caliente ya eso nomás vamos a hacer coser tiene que coser en fuego lento nomás porque no estamos apurados ya se hacemos coser en fuego fuerte no cuece del medio ya está bien doraditos vamos a sacar ahí está el asadito cambinga vamos a sacar ya hemos probado está bien zico en fuego lento nomás si no no cuece del medio ahí está ya está cocido nuestra yuquita vamos a chumar ya aquí está la yuquita bien cocidita está miren ahí está para nuestra salsita ya tenemos yajua bien molido en batán ya vamos a mezclar vamos a echar y hay que mezclar así ahí está nuestra salsita y tenemos para acompañar la cebolla con tomate ya y ahora vamos a empezar a servir el asadito camba ahí está la yuquita ya y vamos a poner su asadito ahí está vamos a poner la ensaladita vamos a acompañar con la ensaladita de cebolla y tomate nomás poquito nomás y estito vamos a echar encima del asadito ya ahí está ahí está el platito está muy rico para servirse esto se llama el asadito camba saluditos a los cambingas voy a probar que tal está está bien rico está vamos a probar la yuquita más está bien rico como han visto este platito se llama el asadito camba está bien rico es facilito para preparar muchas gracias no dejen de ver el video de julia cani nos vemos otro día chao mis amigos saludito para nuestra gente de santa cruz chaucito saludito para nuestra gente de santa cruz chao 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 saludito para nuestra gente de santa cruz chao